Música Hoy vamos a ver 12 grupos del Rock Imperium que el festival se realizará el 23, 24 y 25 de junio en Cartagena y empezamos por Evergrey Evergrey es una banda sueca de power metal progresivo y empezaron en 1995 es una banda infravalorada pero que tiene una música muy elegante y es una banda digna de ver tiene grandes temas como Kings of Errors The Master Plan o For Every Tale That Falls y tocarán en el Estrella Levante Stage el primer día seguimos con Leo Jiménez que es el proyecto solitario de una de las mejores voces del heavy metal español por lo menos para mí la mejor ha estado como ya sabemos en Saratoga y también está en la super banda extravaganza y en su banda duran solitario ha estado Mero Mero que es vocalista de Beatty Mana si mal no recuerdo y ahora está con él una de las mejores voces culturales del underground Corpa José Luis Corpa podréis disfrutar de temones como Ficción o Realidad que acaba de salir Ballena Negra que está diva satánica con él o Desde Niño que es uno de los mejores temas para mí el mejor y estará tocando en el Cartagena Stage el primer día seguimos con Melford que es una banda japonesa que pese a llevar solo 5 años en la música tienen un aire fresco dentro del heavy thrash metal aparte de cantar en inglés también lo hacen en su idioma de origen y tiene temas como The Battle Metal Storm y tocarán en el festivales Región de Murcia el primer día y esta tanda de primer día acaba con Ángel Negro es una banda española que hace heavy power metal con toques de hard rock progresivo siendo una banda muy joven tiene unas melodías y unos temas muy prometedores temas como tormento eterno mejor sin ti o sin salida no deben de faltar en su directo en el escenario festivales Región de Murcia el primer día vamos con el segundo y empezamos con The Big Deal una banda proveniente de Serbia muy joven muy joven pero con un estilo hard rock con pop y un espíritu de la década de los 80 que para los que son nostálgicos de esta escena o de este estilo les va a agradar tiene temas tan grandes como Power On Never Say Never o Lady of the Night y actuarán en el Estrella Levante Stage el segundo día The Night Flight Orchestra es el grupo de hard rock sueco que han dado el pelotazo con su sonido ochentero tiene temas como You Belong To The Night Change o Lovers In The Rain actuarán en el Cartagena Stage el segundo día efectivamente Meet Your Guards es una banda finlandesa de heavy thrash metal formada en 2021 o sea súper joven en este tiempo han sacado tres singles y una larga duración con un sonido crudo a la vez que moderno y tiene temas tan grandes como World of Hate From Scalza to Covadonga o Sons of Gold son algunos temas a destacar y actuarán en el festival de región de Murcia seguimos con Kryptosis que es un grupo holandés de thrash metal progresivo formado en 2020 es un claro ejemplo de lo que es la evolución musical y lo que está pasando en el en el metal también es una banda muy joven pero consolidada tiene temas como The Technology Decipher o Prospect of Immortality son algunos de sus temas y actuarán el segundo día en el festival de región de Murcia seguimos con Néstor que es una banda de rock clásica formada en Suecia y se formó en 1989 tienen un largo recorrido musical harán las realizas de los asistentes con temas como On the Run 1989 o Sing of Blood y actuarán en el estrella levante stage el tercer día seguimos con The Frozen Crown que es una banda de power metal con tintes de Dead italiana formada en 2017 también muy 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 pronto tienen un sonido potente fresco y tiene temas como Call of the North Crown Eternal o I Am The Tyrant y actuarán en el Cartagena Stage el tercer día seguimos con Salduje que es una banda española de folk metal con tintes de power y Dead es un grupo que a mí me encanta de verdad sus características principales son hablar de historia prehispánica una una indumentaria acorde a la propuesta musical y tiene grandes temones como Netón Karaunios o Nomancia tocarán el 25 el último día en el escenario festival de región de Murcia y terminamos con North Jebel que es una banda noruega que suelen hacer los noruegos black metal formada en 2015 tiene un sonido afilado crudo y una voz oscura que juntan una música que va a piñón y dejará a los espectadores congelados como suele ser este estilo puede hacerlo con temas como Of Rats and Men The Funeral Smell o Vermeer tocarán en el escenario región de Murcia el último día hasta aquí el el vídeo de hoy y espero que os haya gustado nos vemos en los siguientes por supuesto hasta luego